Miércoles 28, G. Vamos a leer y que nosotros hacemos a comentar cosas a medida que vayamos de ya. Este ejercicio tiene sentido no sólo por el contenido de lo que vamos a leer, sino también para ir conociendo el modo de escritura de la lógica, cómo está escrita la lógica. Yo creo que una de las dificultades para entender la lógica de Hegel es precisamente el nivel de detalle con que está escrita. Lo hemos dicho en las sesiones anteriores, Hegel oficia aquí como un maestro de los matices de las grabaciones. Y como uno en general es como un maestro chasquilla, tiene las grandes ideas y de ahí va aterrizando cada vez que es necesario, Hegel no. Es súper riguroso, detallado, preciso. Entonces, para una lectura así como globalista, surge la impresión de redundancia. Aún no tiene la impresión de decir, ya lo dijo, ¿para qué lo está diciendo de nuevo? Y entonces el ejercicio de paciencia en ese caso es preguntarse, ¿por qué lo está diciendo de nuevo? ¿Quién le puso? Es como el tema con variaciones, ¿no es cierto?, en una sonata de las últimas de Beethoven. Aparece el tema y de nuevo, y de nuevo. Pero las gracias son las variaciones. Estamos en el devenir, que es la tercera parte del primer capítulo del primer libro. El ser, o sea, no, el ser, ser, nada, devenir. Y esa sección, devenir, tiene un cuerpo del texto y unas notas. Las notas son de Hegel. No son, hace mucho tiempo ya, que no son los agregados de los discípulos. El cuerpo del texto es la cosa fuerte desde un punto de vista filosófico. Sin embargo, como la disciplina filosófica tiene sus vicios, tiene sus usos profesionales y profesionalizantes, hay gente que hace mucho escándalo con lo que dice ahí en las notas. Porque en las notas Hegel va relacionando los contenidos del cuerpo del texto con la tradición filosófica, con las polémicas, ¿no es cierto?, que a él le interesa ir despejando. Por lo tanto, para nosotros, lo importante es el cuerpo del texto. Para un profesional de la filosofía que se acoge a todos estos usos disciplinares de discutir con notas de pie de página, claro, puede ser relevante la nota. Y vamos a, cuando sea necesario, por el contenido, vamos a leer algunas de las notas y otras notas. ¿Se puede considerar como una especie de evolución del estilo o hay alguna razón técnica más profunda? La razón técnica es que esto es una lógica, no es una historia de la filosofía. En cambio, la fenomenología sí es un recuento o de la cultura o de la historia de la filosofía, del espíritu en general. Entonces, en ese recuento cabe ir aludiendo a todo el entorno que permite ciertas afirmaciones. En cambio, aquí se trata de las afirmaciones puras, que es una palabra que nunca es adecuada para Hegel. Se trata de las afirmaciones lógicas o, en lenguaje más contemporáneo, estructurales. De las afirmaciones estructurales. Insisto, para un profesional de la filosofía, todo este diálogo con la tradición puede ser muy interesante. Es muy interesante. En cambio, para nosotros, que en realidad el objetivo nuestro no es leer este texto, es leer las esencialidades. Por el contenido, vamos a leer las notas solo ocasionalmente. La sección que se llama Devenir tiene tres números. Y yo creo que en principio hasta casi cuesta encontrarlo. Cuesta encontrarlo. Yo tengo aquí la edición que estamos usando de Félix Duque y en la página 225 está la introducción, el ser, en la página 226 está la nada, el devenir, el número uno, que no está indicado como número uno. por eso este paréntesis cuadrado, ¿sí? La unidad de ser y nada, ¿sí? Y después viene observación, 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 observación. Tienen 11, 12 páginas de observaciones. Uno, dos, tres, cuatro. Y recién en la página 238, en la página 238, ahora puesto, porque ahí en el número, está el número dos. Entonces, en la 226, unidad de ser y nada es un párrafo. El párrafo siguiente está 12 páginas más adelante. Y entre medio, como digo, el pura no. Se llama los momentos del devenir. Los momentos del devenir es un, una página en la práctica. Y entonces, en la 239, está el número tres. La asunción del devenir. Si ustedes sacan la cuenta, es un párrafo y medio. Y después, nuevamente, notas. Entonces, el, el capítulo, en buenas cuentas, el, ¿cómo está? La sección primera, determinidad, del capítulo primero, es súper corta. Tiene, ¿cuánto? Una, dos, tres, cuatro páginas. ¿Sí? Y esa es la, y esa es la lógica. La unidad del devenir, los momentos del devenir, la asunción del devenir. ¿No? Entonces, el, el devenir. que es la letra C, y el futuro. Uno, la unidad, el devenir. Otro, los momentos. Otro, uno, T. La, así pone, Félix Duque, asunción. ¿Sí? Una de las notas que les recomiendo que lean, ¿no? Una de las notas que está aquí entre medio, tematiza la palabra augebum, superación. ¿No? ¿Qué significa superación? Y Hegel dice explícitamente lo que significa esa palabra. Y dice lo que, lo que después todo el mundo repite sacándolo de un diccionario, digamos. Que la palabra superación, que ese, que, o en ese lado Roses tradujo por superación significa, por un lado superación, por otro lado mantención, por otro lado suspensión. ¿Sí? Ha habido toda una larga discusión de cómo traducirla por lo tanto al castellano, porque en castellano esas, esas palabras no son sinónimos. Se refieren a cosas, aspectos claramente distinguibles. ¿Sí? Wenceslao Roses hizo una, una opción superación. Félix Duque para mi gusto desafortunadamente cambió la opción. ¿Ah? Eh, y entonces esta palabra asunción es augebum superación. ¿Ah? Lo que, lo que durante cincuenta años hemos llamado, bueno, cincuenta años más, más de cincuenta años hemos llamado superación. ¿Sí? Pero ahora nos vamos a acostumbrar al uso de, de, de Félix Duque. ¿Sí? la unidad, los momentos, ahí mismo, la superación. Esa es la idea. Fíjense que no costaba mucho porque son ideas extremadamente abstractas el ser, la nada. Estaba con un párrafo. Cuando empieza algo interesante ya hay que entrar a vigar. entonces ahora hay tres secciones. Voy a leer de nuevo la unidad del número uno porque un puro párrafo son ocho líneas y después me voy a saltar doce páginas al número dos. el puro ser y la pura nada es, no son. No son lo mismo. Es lo mismo. En una manera de, no, oiga, ¿sabes que está mal redactado? Quisiera que un corrector de tesis leyera este texto porque, vean, ¿sabes que está mal redactado? No, pero es. Porque justamente lo que se está enfatizando es que una sola cosa lo que es la verdad no es ni el ser ni la nada sino el hecho de que el ser no es que pase ya pasó sino que ha pasado esta expresión no es que pase sino ha pasado es como pasa y pasa y pasa y pasa y pasa ¿sabes? Sino el hecho de que el ser no es que pase sino que ha pasado a nada y la nada no es que pase sino ha pasado a ser ¿sabes? Hay un hay también hay un asunto de traducción se podría haber puesto sobrepasado Huberhaut lo ha pasado por encima pero justamente en la misma medida la verdad no es su indiferencialidad sino el que ellos sean absolutamente diferentes la diferencia es absoluta cuando equivale la diferencia a la no diferencia entonces cuando dice la verdad no es su indiferencialidad que no sean diferenciables sino la absoluta diferencia y esa figura la diferencia absoluta es una de las que vamos a leer en las esencialidades una de las esencialidades es la diferencia absoluta pero aquí ya está usando el concepto pero justamente con igual inmediatez diferencia absoluta unidad absoluta con igual inmediatez desaparece cada uno dentro de su contrario su verdad es pues este movimiento del inmediato desaparecer del uno en el otro dos puntos el devenir y entonces ahí tenemos el viejo vicio hegeliano de poner el término definido al final de la frase está definiendo el devenir entonces debería decir el devenir es tal cosa pero no dice la verdad es este movimiento del inmediato desaparecer del ser en la nada de la nada en el ser es decir el devenir un movimiento en donde ambos son diferentes pero mediante una diferencia disuelta con la misma inmediatez tal como son diferentes la disolución de la diferencia y eso es la diferencia absoluta diferente y al mismo tiempo no diferente lo que pasa es que uno tiende muy sustantivamente muy latinamente en el sentido del latín a pensar en un momento la diferencia en otro momento la no diferencia y en realidad hay que pensarlo verbalmente la diferencialidad y la indiferencialidad son un proceso están moviéndose por decirlo así entonces el devenir que es la unidad del ser y de la nada una unidad en que la diferencialidad y la indiferencialidad están sobrepasándose una u otra permanentemente definió el devenir porque si ustedes sacan la cuenta el ser nada la palabra devenir aparece por primera vez ahí en ese párrafo y aparece después de dos puntos o sea este párrafo define el devenir una cosa es definir el devenir otra cosa es caracterizarlo entonces doce páginas más adelante número dos los momentos del devenir esto está en la página doscientos treinta y ocho y entonces empieza por el punto en que había quedado en este número uno establece algo ahora la frase inicial es eso que quedó establecido el devenir es la unidad de ser y nada unidad es un momento lógico en el devenir momentos lógicos unidad el que haya momentos y asunción esos son los tres momentos lógicos hay un momento de unidad un momento de momentos y un momento de superación dice uno habitual entonces este número dos es el segundo momento lógico que caracteriza al devenir el devenir es la unidad de ser y nada frase explicativa no la unidad que abstrae de ser y nada no la unidad que abstrae ¿qué es una unidad que abstrae? abstrae significa separar abstracto significa separado una unidad que abstrae es una unidad en la cual algo separado está junto a otra cosa separada entonces por eso Hegel dice mire es la unidad pero no es la unidad que abstrae sino que como unidad de ser y nada el devenir es esta unidad determinada unidad que abstrae es una cosa unidad determinada es otra cosa Hegel hizo en la edición original una opción tipográfica que Félix Duque mantiene y para mi gusto es también bien desafortunada que es poner los énfasis separando las letras piensen la palabra determinada se dan cuenta que las letras están más separadas que en la otra habitualmente lo que los editores hacen es ponerlos énfasis en cursiva y lo que los más exagerados hacen es ponerlos en negritas las negritas son cansadoras que se yo porque aparece mucho uno mira la página y ve en cuestión manchones oscuros entonces por eso los editores razonables prefieren la cursiva pero aquí no se hizo esa opción entonces hay que fijarse súper bien los que tengan astigmatismo no tienen problemas porque hay palabras que tienen las letras un poco más separadas entonces habría que leerlo con el énfasis ¿no es cierto? no la unidad que abstrae de serinada sino que como unidad siendo unidad de serinada el devenir es esta unidad determinada ¿qué significa determinar? significa poner límite poner figura una unidad en que hay un poner figura permanente entendamos determinada también de manera verbal es una unidad determinada 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 muchas veces como proceso o ya en la fenomenología no habíamos acostumbrado a eso uno no se puede saltar los conectivos el o frase explicativa va a decir lo mismo de nuevo el devenir el devenir es la unidad en la cual tanto ser como nada es no, no son no, es porque una sola cosa tanto ser como nada fíjense tanto ser como nada es una sola cosa ahí ahí tenemos ahí tenemos el problema de la dificultad tipográfica noten que la palabra es está enfatizada y apenas se nota porque separa la ley de la es tanto ser como nada es diferencia que mantiene el ser de cada uno y que al mismo tiempo no es una diferencia en la fenomenología hemos visto esa fórmula y esto es una diferencia que no es una diferencia entonces se te cae y redacta como en la porque es una diferencia que no es una diferencia bueno aquí está definiendo eso muy bien pero en cuanto que ser y nada es cada uno en la unidad con su otro no es claro porque si ser es nada si nada es ser entonces ser no es es nada nada no es es ser ¿sí? por tanto ellos ser nada son énfasis uno debería subrayar en realidad para ver bien ¿no? son en esta unidad pero son como evanescentes son solamente como asumidos ¿sí? asumidos asunción entonces de acuerdo con las opciones de Buencelado Rosso diríamos son solamente como superados y evanescentes podría ser también desaparecientes son ¿no es cierto? como desaparecientes o sea son pero desaparecen desaparecen uno en el otro yo creo que este circunlogio no se se dan cuenta que está tratando de explicar una cuestión en realidad tiene el sentido de mostrar el carácter procesual de la unidad no es una unidad quieta y de acuerdo con el lenguaje hegeliano uno podría decir no es una unidad simple por lo tanto ¿no? entonces ¿cómo explicar que no es una unidad quieta? es un proceso claro pero aquí este no es un proceso cualquiera es un proceso en que desaparecen uno en el otro después muchas páginas más adelante uno puede aprender que eso significa que es una es una unidad negativa es un proceso negativo porque no es un simple proceso es un proceso en el cual cada uno desaparece es negado en el otro no por el otro no es negado por el otro ahora voy a decirlo de otra manera la dificultad aquí es imaginar la unidad de ser y nada pero no como interacción porque a veces uno dice mira estas cosas están unidas ¿por qué? porque interactúan una con la otra ¿sí? por ejemplo ahora se detectaron ondas gravitacionales porque hay un hoyo negro orbitando en torno a otro hoyo negro ¿no es cierto? están unidos es una unidad inseparable pero están unidos por una inter entre acción y en esa interacción cada uno se conserva como lo que es no desaparece en el otro entonces la dificultad es explicar miren uno están unidos dos pero es un proceso pero tres es un proceso negativo desaparece uno en el otro yo creo que ese Hegel está tratando de explicar una idea compleja una idea a la cual la modernidad no está acostumbrada desde luego yo lo imagino ahí al viejo de mierda de Kant leyendo esto y lo que diría es no se entiende nada preguntaría cosas así como bueno ¿sono o excluyente? no son y si Hegel le dijera pero maestro es que son y no son Kant daría un portazo y sería indignado no se entiende y entonces hay que dialogar con ese tipo de mentalidad filosófica con la ilustración en buena cuenta para la ilustración para la ilustración la idea que está tratando de ser explicada aquí es una idea compleja pero es compleja porque la ilustración es la ilustración no va si entonces lo trataron de explicar a Hammann o a Herder no sé el continuo diría si así es la complejidad orgánica la cosa desaparece en una en la otra etc entonces nuestra dificultad es si tratamos de leer el texto con mentalidad ilustrada o nos atenemos a lo que el gallo está diciendo y nos preguntamos ¿por qué estará diciendo hasta que usted no la está en el real? parece que no es suficiente decir eso y entonces Hegel insiste punto aparte insiste vuelve a decir lo mismo y le agrega un matiz un detalle ellos son ahora ser nada ¿no cierto? son en cuanto no entes son pero no como ente esto un escuche delante es un ente ser es pero no como ente o sea son como momentos uno tratara de decir en chileno ay pero un ente ¿a qué se refiere usted con la palabra ente? algo que se puede tomar tomar con la mano eso es un ente entonces uno no puede tomar el azul pásame el azul uno pasa un lápiz azul pasa una servilleta azul pero uno no puede ¿sí? entonces el azul no es como ente tiene otro nombre es como cualidad es como determinación ¿sí? uno no puede tomar la gravedad la gravedad no es como ente ¿sí? la gravedad tiene otro nombre es es como relación y si no es relación no es entonces son no en cuanto entes perdón son en cuanto no entes o sea ¿no? ¿qué son? son momentos ¿no es de que la idea de momento como no ente son una ahora ojo con la sutileza son entidades no entes el azul es una entidad porque es real porque está ahí pero no es un ente porque no se puede agarrar con la mano es la cualidad la relación son actividades que hacen ente ¿sí? actividades que hacen que haya ente pero no son por sí mismas entes ¿sí? entonces el devenir aquí lo que está en juego el devenir es una actividad es una actividad entonces agarra el devenir con la mano y no agarra el devenir agarra un momento no te inquietas si uno trata de agarrar el devenir o agarra el ser y dice mire agarra algo o agarra la nada chuta pero no estoy agarrando nada acuérdense agarrar griffen el concepto la palabra de griff entonces de la entidad que es el devenir uno no puede agarrar sus componentes los componentes son como no entes son momentos ¿sí? ahora a la representación es un defecto es un defecto a la imaginación común a lo que la gente suele creer ¿no es cierto? a la representación se ofrecen por lo pronto como términos tales que cada uno separado de por sí es de suyo subsistente respecto del otro para la representación aparece que hay ser y por otro por otro lado hay nada y por eso entonces ellos son ser y nada solamente en esta separación para la representación pero dado que ambos son lo mismo decaen de la subsistencia la autonomía ¿sí? decaen de la subsistencia de suyo para convertirse en momentos aquí el punto la sutileza o el matiz por mucho que la representación los imagine como separados y después interactuando de suyo por sí mismos decaen de ese estatus la subsistencia ¿no es cierto? a momentos ¿sí? donde hay una diferencia el devenir como tal el devenir representado decaen a mí me encanta esa palabra decaen porque hay un texto de de Julito Cortázar ¿sí? donde uno recae él le hizo recae estábamos por la vida ¿no es cierto? y recaemos constantemente recaemos que vamos por la calle esperándonos y uno se compra un helado es decir recae al helado ¿sí? y en algún momento Julito cuesta la firme y dice ¿no? uno recae recae tía así como recaemos y uno se da cuenta que en realidad todo el tema es que recae a la tía ¿sí? entonces recae bueno ¿qué quiere que le haga? uno representa ser nada porque tiene una mentalidad filosófica educada por la ilustración pero estas entidades no son entes y entonces decaen insisten insisten así como culpógenamente igual se mezclan y eso es el devenir ¿sí? decaen decaen ¿ah? desde dónde hasta dónde de la subsistencia a momentos decaen de la subsistencia de suyo para convertirse en momentos en cuanto que vienen a ser por lo pronto considerados aún en general como diferentes pero al mismo tiempo como asumidos considerados como y sin embargo hay que asumir ¿no? asumidos asumidos no por uno sino uno en el otro superados uno en el otro ¿se entiende? yo creo que sí estamos explicando estamos hablando en castellano ¿no? en chileno punto aparte afortunadamente en el cuerpo del texto en la lógica en la lógica que el usa el punto aparte hay que felicitarlo maestro muy bien evolucionó la fenomenología la fenomenología de repente se olvida del punto aparte leer media página y un solo párrafo no aquí es como un matiz otro matiz y los párrafos suelen ser mucho más cortos que los de la fenomenología y eso hay que tomarlo en serio o sea si son punto aparte es un matiz distinto ¿no? porque el texto no tiene lo hemos comentado muchas veces no tiene nada de literario nunca se le va la pluma así para insistir ahora de manera metafórica en lo mismo ¿no? en eso ni siquiera la fenomenología tiene una un estilo poético evocador ¿no? y menos la lógica nos hallamos a otro matiz en cuanto que ser y nada se dan en un bueno hay que en uno solo en un solo igual y tú que tuve que agregar entre corchetes ¿no es cierto? elementos ¿no? tuve que agregar esa palabra en realidad aquí dice en cuanto que ser y nada se dan en un uno se dan en un uno in enem hegel sustantiva la palabra uno ¿no? no en una unidad sino en un uno sustantivo ¿no? en cuanto que ser y nada se dan en un uno están indiferenciados entonces en ese uno en él indiferenciados pero están indiferenciados de modo tal que cada uno es al mismo tiempo dentro de su diferencialidad unidad con el otro ¿sí? entonces se dan como uno el devenir contiene por tanto dos unidades tales cada una es unidad de ser y de nada entonces aquí pasó algo que habíamos advertido la vez pasada que la unidad del ser y la nada no es una unidad solo del ser y de la nada sino que el ser es unidad del ser y la nada y la nada es unidad del ser y la nada y uno podría seguir eternamente ¿no? entonces por eso una cosa que decíamos en la última sesión es que esto no es una dualidad es un es un proceso que si uno lo mirara microscópicamente es una multiplicidad ¿sí? una multiplicidad y se remite hasta el infinito digamos ¿no? entonces nunca hay solo ser ese es el punto uno debería decir ya aceptemos que es toda una unidad pero tiene un momento de ser y un momento de nada ¿habrá ese momento de solo ser y otro de solo nada? no porque si usted se mueve a ese lado donde hay solo ser va a encontrar ser y nada si usted se va al lado de nada va a encontrar nada y ser porque nada es lo mismo que ser ¿entendiste? Hegel a esta altura ya pertenecía al Club de Amigos de la Química iba los miércoles a esta hora a hablar de química no de lógica y era una novedad en esta época una diferencia muy notable que hay entre la electricidad y el magnetismo los tipos ya se habían dado cuenta de eso la electricidad y el magnetismo eran como no sé por la la física de partículas positrónicas era como la última moda de la ciencia entonces resulta que las cargas eléctricas se pueden separar uno puede tener una carga solo positiva y otra solo negativa en cambio los polos magnéticos no se pueden separar si uno tiene una barra con un polo norte y un polo sur y la parte por la mitad le queda un norte sur y un norte sur y si la parte por la mitad de nuevo norte sur norte sur y uno podría decir bueno pero en algún momento va a quedar solo un norte y solo un sur no si uno sigue dividiendo y dividiendo desaparece el magnetismo hay un momento en que ya no hay más efecto magnético pero mientras haya efecto magnético hay norte y sur eso para que era extraordinario era extraordinario porque eso eso es propiamente la polaridad para los románticos para los ilustrados la polaridad es que hay dos polos no más norte es decir positivo o negativo en cambio para los románticos la polaridad no era que hubiera solo dos polos es que los polos no se podían separar entonces la idea ¿no es cierto? es como la cosa física hay un polo norte en el planeta y hay un polo sur en el planeta ¿sí? entonces uno divide el planeta lo divide de hecho no le pone una muralla para los sudacas lo divide de hecho y si lo divide queda un norte y un sur igual acuérdense que la palabra polo viene de esa tiene ese origen ¿no? tiene que ver con los polos terráqueos ¿sí? esa es la idea entonces la cuestión es así el devenir contiene por tanto dos unidades tales tales que dos unidades así tales como eso es decir cada una es unidad del ser y la nada pero una es el ser como referencia a la nada la otra la nada como referencia al ser dentro de estas unidades ambas determinaciones se dan con igual valor o sea en el ser ser y nada en la nada nada y ser pero pero uno podría seguir ¿no? es decir es una polaridad en sentido fuerte es una polaridad no en sentido exterior se podría decir que una de las gracias de la filosofía de la naturaleza del romanticismo alemán es haber tomado conciencia de la unidad de la polaridad ¿está bien? ¿o no saltó en una parte? ¿esto le entendí igual valor? ¿por qué dices valor desigual? perdón ambas determinaciones son de valor desigual ¿está bien? ¿entienden la noción de polaridad? punto aparte otro matiz en la misma idea en la misma idea varias veces el devenir está de esta manera en determinación doble como iniciándose iniciándose a partir de la nada que se retira al ser es decir que pasa que pasa al ser que pasa al mismo o a partir del ser que pasa a la nada dos puntos surgir y perecer entonces ya está definiendo el surgir y el perecer entonces lo voy a ordenar al revés el surgir y el perecer son aspectos del devenir que tienen que ver con que el devenir está en determinación doble por un lado está como iniciándose a partir de la nada que se refiere al ser y es decir que pasa al mismo tiempo o a partir del es decir que pasa al mismo tiempo o a partir del ser que pasa a la nada el primero paso se llama el surgir y el segundo se llama el perecer félix tú que tradujo aquí más rigurosamente que mondolfo a pesar de que en alemán coloquial mondolfo es un siete surgir pues usted lee la versión de mondolfo aquí dice nacer y perecer mondolfo hizo una especie de simetría de tipo literario si este es el perecer algo así como morirse esto será el nacer pero la idea es más bien el paso de la nada al ser es un emerger el ser en ese sentido surgir y el paso del ser a la nada es como un hundirse porque después vamos a ver el término abismarse caerse al abismo es un hundirse desplomarse el ser en la nada no en la nada en su nada como dice el poema hay un poema de Neruda que dice eso se lo tengo se lo tengo acá siempre siempre lo ando cayendo porque es lo suficientemente melancólico en el caso cuando estoy muy optimista leo un poema de Neruda de Residencia de la Tierra para recuperar el sentido de realidad en solo la muerte en solo la muerte Residencia en la Tierra Residencia en la Tierra 1 el poema se llama solo la muerte dice hacia adentro nos morimos no sé si tienen internet de instantáneo si es que no está prohibido por el derecho al autor la idea que me interesa es la de perecer porque perecer es coloquialmente morirse y morirse es una especie de interrupción había algo y ahora queda nada entonces uno vuelve a la idea ilustrada de que morir es un evento que separa al momento de ser del momento de nada entonces y no es eso lo que él quiere decir perecer como como viajar hacia adentro nos morimos ¿cómo es? diversión entre ustedes y con ustedes de la residencia de la tierra ah pero yo lo puedo encontrar está en la segunda parte de residencia de la tierra después después de entrada a la madera a ver si ahí sí lo encuentro pero con este tamaño no sé después lo girai búscate la página después lo girai y te lo agrandamos y te lo buscas pero lo lees no es no es mucho débil de la vida claro no es mucho pero como es un poema de Neruda vale la pena vale la pena buscarlo el poema y no hay una función buscar dentro del texto porque se llama solo la muerte entonces el surgiría el perecer ustedes saben que existe este este vicio esta mala costumbre ¿no es cierto? de los filósofos alemanes más o menos nazis o nazis enteros de poner el énfasis en el perecer es una cuestión una mala costumbre filosófica ser pero ante la muerte no si estamos hablando del devenir reconozcamos que no hay idea y somos ante la muerte por supuesto pero ¿por qué puso el énfasis en esa parte? somos ante el emerger también pero el ser se desploma sobre sí mismo sí tipo a ver tomas llenas de huesos sin sonido el corazón pasando con un número puro 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 miren como un naufragio hacia adentro nos morimos es súper bonito eso imagínense los barcos entre el agua y los barcos naufragas para abajo en cambio él dice como un naufragio hacia adentro para que se entienda como ahogarnos en el corazón no es que el corazón se ahogue en algo sino que uno que es más grande se ahoga en el corazón adentro como irnos cayendo desde la piel desde la piel al alma imagínense el colapso está describiendo la muerte como un naufragio hacia adentro nos morimos como si ahí en ese naufragio uno se ahogara en el corazón como irnos cayendo desde la piel al alma bonito y lo que pasa es que menudo había leído la logica ¿no es cierto? llegó hasta la página 12 nomás ah esa usted es el perecer yo creo que es una estrella una estrella que está causando el río claro ese es el perecer digamoslo con esos arrebatos políticos que uno confunde con la filosofía el ser colapsa sobre sí mismo de nuevo no sobre sí mismo sino en sí mismo no se derrumba hacia la nada se derrumba en nada ¿no? porque porque está ahí porque la nada lo atraviesa ¿sí? entonces el surgir y después emerge emerge así como como la humedad ¿no es cierto? de la camanchaca de repente emerge en gotas y se empieza a condensar y emerge en la gota emerge en la gota de algo que era solo entidad ¿sí? eh pero estas direcciones tan diferentes se compenetran y paralizan recíprocamente se paralizan ¿sí? la una es perecer ser pasa a nada pero nada es precisamente en la misma medida lo opuesto de sí misma y más bien el tránsito al ser o sea surgir este surgir es la otra dirección nada pasa a ser pero ser se asume se supera precisamente en la misma medida a sí mismo y es más bien el tránsito a nada o sea perecer entonces noten que nacer y perecer es decir en con un lenguaje procesual lo que antes había estado diciendo de ser y nada ¿sí? es como agarrar la palabra ser y convertirla en un verbo surgir agarrar la palabra nada y convertirla en un verbo ¿sí? no sé cómo se dice seridad actividad de ser o nadidad a la actividad de creo que Heidegger usa la expresión nadificación ¿sí? se le olvidó la otra usa nadificación no más surgir y perecer ah perdón una cosa surgir y perecer se compenetran y paralizan ¿por qué paralizan? ¿no? porque lo que va lo que va a ocurrir ¿no es cierto? es que ser por decirlo de alguna manera tiende a ser tiende a ser una vez que es como que le queda gustando y resiste colapsar y nada también nada tiende a nada entonces por eso se paralizan ¿sí? y ser dura y dura y dura y chuta de repente puede durar hasta 70 yo ya llevo 62 y todavía duro ¿no? porque Spinoza llamó a eso conatus el conatus es como la el perseverar del ser en ser ¿sí? noten que este perseverar en Hegel es mucho más complejo porque la nada también persevera en ser nada ¿sí? y no puede evitarlo y no puede evitarlo cuando el ser persevera en ser está condenado porque como es nada se está condenando a sí mismo a colapsar pero cuando la nada persevera en nada también se está condenando a sí misma porque porque de su permanente ser nada nadificar surge algo ¿sí? en la fenomenología hay una frase que comentamos hace mucho tiempo que es es una nada pero lo relevante es ¿nada de qué? ¿se acuerdan? este es el extremo dice de la nada pero lo que olvida el escéptico abstracto antiguo es que la nada siempre es nada de algo ¿sí? ser surgir y perecer uno de que primero parecía que era ser y nadar entonces uno dice no la papa es devenir después parece que devenir es algo pero no el devenir es surgir y perecer es como va especificando surgir y perecer no son por consiguiente un devenir de tipo diverso no es que haya un devenir del surgir y un devenir del perecer lo mismo que pasaba de ser y nada ahora va a pasar entre surgir y perecer sino inmediatamente una sola y misma cosa surgir lo mismo que en los dos primeros párrafos el surgir no es sino perecer el perecer no es sino surgir así como la nada no es sino el ser el ser no es sino la nada ellos no se asumen tampoco no se superan uno al otro recíprocamente ojo no se superan recíprocamente porque recíprocamente sería este supera al otro y este supera al otro esto no es una acción recíproca es lo que decía con la palabra la interacción no es una interacción una sola cosa no se superan asumen tampoco recíprocamente el uno no asume exteriormente al otro sino que cada uno se asume en sí mismo y es en el mismo lo contrario de sí que hay el mismo puede ser la esencia de que hay el mismo que amistad tendrá con nada cuando que veo define el amor que veo definiendo el amor entonces dice este es amor este es su abismo mirad pues que amistad puede tener con nada lo que es contrario de sí mismo es el es la esencia la esencia es contraria de sí misma no puede estar tranquila ahora afortunadamente la esencia es absoluta entonces no tiene la obligación de estar tranquila con otra cosa entonces no es una intranquilidad ante algo es la intranquilidad misma entonces ya ser y nada son en el devenir momentos pero como son procesos primero como son uno en el otro son momentos 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 una multiplicidad pero como son procesos son más bien surgir y perecer en ese sentido que son momentos y no son momentos exteriores sino que cada uno es momento de sí mismo en sí mismo y entonces esa multiplicidad también se da en el ser y el perecer pero si esto fuera así permanentemente aquí nos estamos saltando algo que Hegel pone en algún momento paralizan si esto ocurriera así permanentemente habría la pura melcocha no habría no sé si entiendes si esto ocurriera así hasta donde vamos no habría árboles planetas piedras sino que estaría todo disolviéndose en ser y nada entonces el devenir se supera a sí mismo se supera a sí mismo es que esta inquietud absoluta esta fluidez absoluta tiene que ser o sea tiene que dar lugar a algo relativamente estable entonces claro que hay ser y claro que hay perecer pero insisten o persisten por decirlo así se paralizan lo que decíamos el conatus perseveran los momentos perseveran en ser momentos y eso es la superación la barriera en francés tradujo sursumer se sursumen en castellano entonces asunción no me gusta la palabra asunción en realidad es como la asunción al mando o la asunción de la virgen ¿se podría ser que hayan usado palabras diferentes que uno como que asume que esto tiene un sentido especial? no, claro asumamos que tiene un sentido especial porque si no sursumea el equilibrio entonces número tres número tres el equilibrio en el que se ponen surgir y perecer es por lo pronto el devenir mismo no se dan cuenta de esa frase el resumen de la sección anterior bien típico eso es bien típico o en resumen tal cosa y sigamos ya el equilibrio pero este equilibrio coincide así consigo igualmente dentro de una inerte unidad como decía hasta el momento solo ha descrito la fluidez pero no la permanencia entonces ahora el devenir no puede el devenir permanece en algún momento el devenir tiene que permanecer el devenir es como una resistencia pero interesante el punto la resistencia que no es tiene que haber algún tipo de resistencia tiene que haber algún tipo de resistencia porque de lo contrario la universidad se habría disuelto en la nada en el segundo mismo de ser creado y no se habría demorado treinta años en disolverse en la nada entonces en algún momento tiene que haber alguna persistencia pero el devenir permanece noten que si el devenir permanece no queda nada estable entonces lo que tiene que ocurrir es que el devenir se supere y entonces quedaría estable pero entonces tenemos aparentemente otra dualidad la dualidad que habría entre el devenir y el permanecer por decirlo así entonces aquí el gallito que tiene que hacer Hegel con el concepto es que tiene que describir el permanecer sin anular la fluidez porque si no sería volver a la primera línea y decir el ser es y no pues ya estamos en que el ser deviene ¿no es cierto? entonces la realidad es como una resistencia de no creo que hubo el término negativa porque es una resistencia pero déjala ahí déjala ahí es una resistencia a una especie de desplomarse permanente del ser en su nada ¿te entiendes? una resistencia sin embargo sin embargo por ejemplo toda la realidad deviene o está sujeta al devenir entonces eso por eso quiero decir claro el que exista una muralla una mesa un cuaderno es una resistencia al devenir pero pero la realidad no es esa resistencia o no puede ser solamente esa resistencia es más bien una resistencia no sé se me viene a la cabeza como más bien una resistencia de nada de una nada que el tal resistencia pero pongámosle ahí démosle realidad al devenir por ejemplo no es y el hecho de que haya algo este como resistencia en el devenir implica una resistencia de un objeto a una cosa que es por esencia estamos de acuerdo la fluidez en algún momento tiene que dar lugar a una cierta permanencia pero la permanencia no se puede pensar separada de la fluidez porque si la pensáramos separada habíamos empezado por ahí hay cosas permanentes y además esas cosas de bien no por eso es interesante observar que Hegel primero pone el devenir y después dice bueno pero esta cuestión en algún momento es como que se detuviera y gracias a eso un árbol puede vivir 20 años ¿no es cierto? o sea es interesante que el devenir demarcado del devenir claro y lo pone primero entonces al pensar lo que hay es decir el ente de esa perspectiva del devenir no se puede reducir la realidad a un ente por ejemplo justamente el ente el más real por ejemplo por encima es el devenir claro y después la realidad claro el ente el ente deriva del devenir es lo que en algún momento en la clase de la fenomenología decíamos este aforismo de Yeter ¿no es cierto? al principio era la acción entonces uno dice no al principio había algo que actuaba ¿si? y no al principio era la acción es la acción la que generó algo al principio era el verbo es una alusión en San Juan en San Juan lo que hace Yeter es aludir a la frase de San Juan en el evangelio de San Juan la primera frase es al principio era el verbo entonces Yeter dice nuevo San Juan no San Yeter al principio era la acción ¿si? lo que claro lo que Yeter quiere decir es al principio no era la razón el intelecto sino que era de hecho algo ¿si? en una frase contra la ilustración era la acción pero ahora desde un punto de vista lógico ¿cómo puede haber al principio una acción? al principio principio uno al principio principio pondría algo y después agregaría y ese algo actuó y la frase no es esa la frase es al principio entonces uno podría decir al principio es el devenir y que haya entes es una consecuencia del devenir en algún sentido los objetos caen en lo inesencial después vamos a llegar para hacer cosas por ejemplo vamos a llegar a eso y es muy interesante el hecho de que uno revisa el índice de la lógica hay un momento en la lógica en que aparece la categoría cosa después de 200 páginas cabe la pregunta si ¿quién hace el bailarín hace el baile o el baile hace el baile el baile hace el baile ahora pero eso vale para todo el ser no para una no para lo particular claro los bailarines bailan uno no ve un baile que hace un bailarín pero cuando uno no piensa ni en un bailarín ni en un árbol en los árboles arboleandes ¿no es cierto? sino que piensa en el ser la acción hace a la cosa y la hace digámoslo en los términos de la lógica mucho después tienen que pasar muchas categorías antes de que Hegel diga y por eso hay cosas ¿no? y eso muestra el grado de detalle con todos los matices antes de decir y por eso hay cosas y es muy significativo que lo que a ojo la categoría la categoría existencia existencia o sea esta mesa existe está en el segundo libro de la lógica después de las esencialidades entonces aquí está hablando del ser y uno podría creer que está hablando de las cosas que realmente existen ¿sí? pero es mucho más sofisticado que eso es como que estuviera poniendo las condiciones a partir de las cuales después en la efectivización de la esencia se hace posible la existencia pero para eso hay que llegar a la esencia primero ¿sí? entonces es fuerte pero en rigor aquí no estamos hablando de lo existente o estamos hablando de lo existente en un sentido muy parcial muy por un lado por el lado de ser ¿sí? le damos luego de caer en el ejercicio de la esencia de secuencia entre devenir y cosas creo que no no hay una secuencia en el tiempo claro no es en el tiempo es en la lógica la barrera en una nota que está por aquí en esta altura dice Hegel se está dependiendo de las metáforas espaciales y de las metáforas temporales y esto ocurre en el concepto entonces desde un punto de vista lógico el que haya entes es una consecuencia del que hay de hoy pero no es posterior en sentido temporal ahora eso no es tan difícil porque cuando uno dice todos los hombres son mortales Sócrates es hombre luego Sócrates es mortal la conclusión ¿no? se sigue de las premisas pero no en el tiempo no es que no es que el primero de enero todos los hombres eran mortales el primero de febrero Sócrates resultó ¿se entiende? sino que se sigue lógicamente entonces veamos cómo esto se persiste digamos pues si no tendríamos la prioridad absoluta la superación del devenir la asunción el equilibrio en que se pone en surgir y perecer es por lo pronto el devenir mismo sólo el le llámoslo así sólo el mismo sin detalles sin matices pero el devenir coincide así consigo igualmente dentro de una inerte unidad si concebimos al devenir mismo sólo como devenir mismo tendríamos una unidad inerte hay que poner al devenir ahora en movimiento ser y nada son dentro del devenir sólo como evanescentes desaparecientes pero el devenir como tal no es sino por la diferencialidad de los mismos porque uno se colapsa en el otro y viceversa su desaparecer es por consiguiente el desaparecer del devenir entonces aquí la actividad ser colapsa en nada nada colapsa en ser es también la actividad de devenir colapsa en esa en esa actividad su desaparecer es por consiguiente el desaparecer del devenir piensenlo así como provisionalmente como sucesivo provisionalmente si ser colapsa en nada se acaba el devenir si hay sólo en el momento del perecer se acaba el devenir ahora surge entonces hay devenir pero ahí mismo perece entonces se acaba el devenir eso es lo que quiere decir es el desaparecer del devenir mismo cuando el perecer termina con el devenir o como el devenir era un desaparecer es el desaparecer del desaparecer mismo solo entonces su desaparecer es por consiguiente el del ser en la nada en la nada del ser el desaparecer del devenir o el desaparecer del desaparecer mismo es el característico de esta mentalidad compleja el segundo orden es el significativo no la acción la acción de la acción la risa que me da cuando me río el segundo orden es el desaparecer del desaparecer el devenir es bueno por tanto como si uno entendiera ah sí el devenir es por tanto una inquietud carente de sostén que se hunde conjuntamente dentro de un resultado inerte noten que el resultado es inerte pero se hunde ¿sí? es una inquietud carente de sostén no es la inquietud por lo tanto el devenir no es la inquietud del ser no es la inquietud en el ser porque como si ese fuera el sostén no el devenir es el ser mismo ¿sí? el devenir es una inquietud carente de sostén que se hunde conjuntamente dentro de un resultado que es inerte e inerte se hunde e inerte se hunde ¿sí? entonces Hegel en este libro no está hablando de las cualidades del ser ¿sí? no está hablando de cómo el devenir hace ser ¿sí? está hablando de cómo el ser deviene está hablando de cómo el devenir hace ser esto podría venir expresado también así el devenir es el desaparecer de ser en nada y de nada en ser así como el desaparecer de ser en nada de ser y nada en general por un lado uno en el otro pero también en general cada uno en él ¿sí? pero descansa al mismo tiempo ¿no? el desaparecer de ser en nada en general pero descansa al mismo tiempo en la diferencia de los mismos es el desaparecer pero por lo tanto el devenir estamos hablando del devenir se contradice pues dentro de sí mismo el devenir se contradice dentro de sí mismo eso es súper importante porque la figura de la contradicción está en el libro siguiente pero ya la está usando entonces eso es importante porque el libro la doctrina de la esencia no es posterior a la doctrina del ser ¿se dan cuenta? porque las categorías de la esencia ya están funcionando acá entonces cuando leamos la contradicción vamos a ver que sí pues se entiende cuando uno lee la contradicción qué es lo que quiere decir aquí está describiendo una en el ámbito general posible la operación de la contradicción se contradice pues dentro de sí mismo porque en cuanto tal unifica en sí lo que se contrapone contradicción contraposición son dos categorías distintas unifica lo que se contrapone después vamos a ver que la contradicción puede ser entendida como contraposición interna eso es lo que está diciendo ahí lo que se contrapone está unificado entonces una contradicción en cuanto tal unifica en sí lo que se contrapone pero una tal unificación se destruye a sí misma o sea el devenir se desploma sobre sí mismo este resultado es el ser desaparecido el ser desaparecido es el ser concebido como un acto permanente de desaparecer no es el ser desaparecido ya sino Lavardier pone es un acto de desaparecer para traducir este resultado es el ser desaparecido pero no como nada o sea como desapareció y no quedó nada pero no como nada en ese caso sería solamente una recaída en una de las determinaciones ¿no es cierto? ya asumidas ¿no? sino que él es la unidad del ser y la nada que se ha convertido como solo unidad en quieta simplicidad la unidad solo como unidad es una quieta simplicidad en el devenir en el devenir mismo hay tanto ser como nada dándose igualmente cada uno más bien solo como la nada de sí mismo o sea están separados igual devenir es la unidad como desaparecer o sea la unidad dentro de la determinación de la nada la determinación de la nada es desaparecer eso es lo que hace la nada pero esta nada es transición esencial ojo la palabra esencia ya hemos advertido que él es súper consistente en la terminología entonces cuando dice esencial esta nada es transición esencial al ser es decir esta nada es el movimiento de la esencia en ser y nada pero esta nada es transición esencial al ser y el devenir por tanto transición a la unidad de ser y nada unidad que en cuanto que está siendo es en cuanto que está siendo verbo es o sea que tiende o sea que tiene la figura de la inmediata unidad de estos momentos concebida como inmediata unidad de estos momentos es el estar el ser ahí el dasaje el dasaje ahí está la la permanencia ahí está la permanencia que es la permanencia el estar la la inmediata unidad en el devenir no es la unidad devenida no es la unidad inmediata noten que en esa unidad inmediata hay ser y al lado nada y ese es el dasaje pero la inmediata si uno si uno hiciera si uno hace la la unidad devenida el dasaje se supera no es cierto como esencial a la larga que es como el dasaje es como la como la abertura entre se ve nada que es como como que está al medio hacia esas dos esas dos posibilidades yo yo diría que el este en realidad como se puede decir como en cuanto a su término potencia que el dasaje el dasaje ser ahí el potencia es encontrarse en esa aventura en donde de igual modo la posibilidad es ser o no ser por ejemplo ser ahí o sea ser ahí ser o no ser nada por ejemplo noten que hegelianamente hablando no lo puede decir está mal porque no hay una diferencia exterior entre lo bueno y lo malo pero no es muy preciso eso primero noten que Hegel está definiendo el dasaje la típica cosa del término definido al final de la plaza o sea el devenir tiene dado esto que acabamos de explicar el devenir tiene la figura pasa a la figura de la inmediata unidad de sus momentos ahora digamos la definición enorme el dasain es el devenir considerado de manera en la inmediata unidad de sus momentos no en la en el desarrollo de esa unidad en todas las cuestiones de fluidez que se habían dicho voy a decirlo más directo y más en chileno el dasain es el devenir considerado de manera inmediata inmediata sin mediación sin proceso por eso que se puede traducir como ser ahí en chileno ahí nomás nos sigue eso es lo que está anunciado cuando en algún momento dice bueno pero estos no solo se superan sino que se paralizan el ser ahí es la inmediatez de la fluidez absoluta si uno lo pusiera en el tiempo es como en el tiempo como un momento de un proceso permanente el ser ahí ahora estoy usando la palabra temporalmente es como un instante de la fluidez por lo tanto es un singular sí es un singular es un singular cuando uno cuando uno lo considera el devenir porque es un instante noten por lo tanto que el ser ahí la permanencia del ser ahí es una especie de ilusión una especie de ilusión tenemos la impresión de que el ser ahí permanece porque tenemos mala memoria no sé si se acuerdan de Funes el memorioso si tuviéramos una memoria perfecta nos daríamos cuenta que la inmediatez del devenir no permanece sino que se disuelve todo se disuelve claro no nos podemos no nos podemos bañar en el mismo río porque tenemos la ilusión de que se trata del mismo incluso tenemos la ilusión de que en el fondo pasa algo distinto pero tenemos esa ilusión porque no vemos el fondo no sé si se dan cuenta que esto es Mercedes Sosa en los mismos ríos nos bañamos y no nos bañamos porque otras y distintas aguas digo que Mercedes Sosa en una canción que dice cambia todo cambia y así como cambio yo las cosas cambiarán mañana en esta vida temprana después Heráclito le copió y lo puso de una manera más filosófica nunca nos bañamos nunca nos metemos dos veces a un mismo río la frase es así en los mismos ríos nos metemos y no nos metemos perdónen perdónen como yo pienso en griego estas cosas potamoisin toisautoisin envainusin uc envainusin potamoisin hipopótamo potamoisin mesopotamia en los ríos toisautoisin es lo mismo envainusin envainar la espada desenvainarla nos metemos uc envainusin no nos metemos ¿sí? no dice por qué para implícito potamoisin toisautoisin envainusin uc envainusin coma xetera kay xetera kay xetera y podría seguir xetera kay xetera kay xetera hidrógeno 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 aguas plural no epi rey por qué entre paréntesis cuadrados por qué otras y otras y otras y otras y otras etcétera que etcétera que etcétera que etcétera hidrógeno aguas epi rey rey fluyen pantarey todo fluye epi por encima eso abre una gran posibilidad la posibilidad es que por debajo las cosas permanezcan no de que asteráclito tenía la esperanza de que al menos por debajo la cuestión fuera estable ¿sí? y por eso sabiamente el tipo dice otras aguas fluyen por encima epi rey ¿sí? bueno eso tanto las dos ilusiones de que el agua es la misma es la ilusión de que el ser ahí es permanente pero también la otra de que el debajo el interior el interior del fenómeno porque lo que está encima es el fenómeno lo que aparece la ilusión de que el interior del fenómeno sí que sería estable ¿sí? también es la ilusión del ser ahí permanente ¿no? entonces la reflexión filosófica es decir ya pero mire qué de permanente tiene lo que aparece bueno pero al menos el interior tendría que ser permanente y lo que Hegel no es cierto acaba de declarar aquí es que esa esa noción hay un ser ahí no más estable permanente no es sino una inmediatez una mala cosa es una consideración preliminar por eso para empezar ahí están las cosas pero si usted lo piensa mejor pasa ni pasa ni pasa ni pasa entonces dice pero no es que todo no puede pasar bueno pero nos refugiamos en esa idea pero al menos el interior del fenómeno debería permanecer y la lógica va desplegando toda esa alternativa ¿qué le parece? uno podría decir más filosófica que esta lectura una lectura sobre filosófica preguntas intervenciones una cosa que importa mucho es que noten que el texto es aclarable no es un misterio impenetrable a una cuestión tremenda ni tuvimos que pasar ¿no es cierto? por Santo Tomás Descartes el espinoso y toda la cuestión para entender lo que dice está bien traducido por fin y se puede leer en directo y cada vez que uno tiene dudas dos o tres párrafos más adelante dice explícitamente qué es lo que estaba queriendo decir entonces se entiende a tenerse a tenerse al texto eso es por ahora un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.